Bienvenidos a Fundy, en donde hablamos de los secretos del universo y un poquito más. Lo prometido es deuda y así como les prometí que cada vez este año, cada mes iba a ser un nuevo tarot, aquí está el de el mes de la buena suerte, marzo. Bueno, según las culturas célticas y the Irish, le llaman el mes de the luck of the Irish porque es el mes en el año en donde se celebra lo que es la cultura de Ireland y hay muchas historias interesantes de la mitología y el folclor céltico que habla sobre este mes, que habla sobre los duendes, habla también sobre la buena suerte. Por eso es que también quería hacer este tarot con el tema de qué buena suerte hay para ti en este mes. Sabemos que en la dualidad del universo, en la dualidad y la polaridad del mundo, sí van a pasar cosas malas, pero también a todos nos pasan cosas buenas y todos los meses tienen sus bendiciones ocultas, tienen sus cosas buenas y positivas que también nos esperan. Entonces, quería como que enfocar las lecturas, aunque pasen sus cositas, quería también hacer la pregunta, ¿cuál es la buena suerte que te espera en el mes de marzo de 2023? Así que muchas gracias por el apoyo que le dan a esta plataforma, muchas gracias a nuestros Patreons que hacen posible esta plataforma. ¡Comenzamos! ¡Qué rico! Vamos aquí con Piscis. Ya comenzamos la época de Piscis. No solamente eso, también vamos a estar experimentando el 21 de marzo, lo que es la entrada de la época de Saturno en Piscis, la cual va a traer a la palestra muchas cosas nuevas, mucha energía creativa, mucha energía también un poquito intensa y pasional. Entonces, vamos a comenzar con los nativos del mes de Piscis. Vamos a ver. Piscis, tú sabes que marzo va a ser un mes de mucha sanación interna. Veo a Piscis lidiando con temas de la mamá, temas del papá, temas de las heridas o abandono de la mamá o el papá, si este es tu caso, o también reconectando con tu mamá y con tu papá. Hay algo que tiene que ver mucho con tus padres en este mes de marzo, Piscis, porque prácticamente es como que tú estás en el camino de reconocer quién tú eres. Y en ese camino de reconocer quién tú eres o volver a ti, también esto incluye a tus padres, incluye a tu familia. Veo a muchos Piscis reconectando con su nombre familiar, veo a muchos Piscis reconectando con el ser, reconectando mucho con su apellido, con su herencia, quizás visitando pueblos, campos, para reconectar con su propia identidad y sanando también esas heridas familiares que pueden estar ahí. Otra cosa es que veo que el mes de marzo va a ser un mes extremadamente social para ti, Piscis, y claro, ¿cómo no lo va a estar? ¡Feliz cumpleaños! Vas a estar cumpliendo años en este mes, en esta época, por lo cual veo que va a ser un cumpleaños de mucha actividad. Y te voy a decir una cosa, también te viene dinero porque me está picando la mano mientras te estoy leyendo las cartas. Entonces me voy en directo, la mano derecha. Cuando te pica la mano derecha significa dinero y cuando te pica la mano izquierda es que vas a dar dinero, según la Kabbalah. Vamos aquí a ver qué es la buena suerte que le espera al signo de Piscis en el mes de marzo. ¡Uh! ¡Dinero! ¡Dinero! Me acaba de dar un déjà vu. Este, veo dinero, ¿ok? Veo dinero y buen dinero. Aparte de dinero también veo que van a ver frutos de un arduo trabajo, Piscis, que has estado haciendo. Veo que muchos de ustedes están estudiando y posiblemente yo siento una energía de alguien que no le ha estado oyendo muy bien en los estudios y veo que poco a poco vas a ir comenzando a mejorar hasta llegar al grado que tanto deseas. Veo un proyecto que te sale bien. Veo que los proyectos en este mes de marzo van viento en popa. Otra cosa es que veo un glow up para Piscis en el mes de marzo. No sé si muchos de ustedes están bebiendo más agua, si es que vas a comenzar el jean, si es que te vas a hacer un cambio de pelo. Pero es como que yo siento como que para Piscis este es el momento propicio para cortarte el pelo, para hacerte un cambio, para quizás probar un nuevo color de uñas, para hacer un cambio en tu vestuario. Esta primavera también trae consigo mismo renacimiento para Piscis. Y fíjate que usualmente, especialmente los piscianos, tienden a sentirse bien emocionales y tristes durante la época de su cumpleaños. Pero para ti, Piscis, veo que vas a estar de muy buen humor. Ok, así que vamos a ver un último mensaje para Piscis. Cuidado, Piscis, con tu genio. Cuidado con lo que dices. A veces los piscianos son muy sinceros. Fíjate que Piscis y Scorpio se parecen mucho. Son muy sinceros y a veces son tan sinceros que pueden herir los sentimientos. Entonces, las palabras tuyas son como una, ¿cómo se dice esto? Como una espada que traspasa a veces a las personas. Y eso puede ser un poquito, tú sabes, incómodo. Trata de cuidar tus palabras. Y te voy a dejar con un proverbio japonés que dice que mejor, cuando estés airado, el mejor consejo que puedes tener es duérmete. Descansa, analízalo y después al próximo día tú buscas la solución al problema. Ok, lo consultas con tu almohada antes de decir algo que quizás te arrepientes. Así que, feliz cumpleaños, Piscis. Pásela muy bien. Vas a pasar un cumpleaños muy bonito, muy bueno. Y recuérdate que cuando tú das en tu cumpleaños, eso abre las puertas para más bendiciones. Así que, éxitos, Piscis. Ahora vamos con Aries. Aries, Aries. Veo que te enteras de una información en este mes de marzo. Una información que tiene que ver con una energía masculina en tu vida. Es una energía en donde te vas a dar cuenta de un consejo. Veo que tienes, Aries, un enemigo que va a salir a la luz en el mes de marzo. Pero esto no es para que te sientas mal. Esto es para que estés lista, para que estés listo. Veo algo que tiene que ver con el color rojo y amarillo en el mes de marzo. Y veo que va a ser un mes en donde vas a estar súper bien, pero tienes que tener cuidado con alardear tus bendiciones. ¿Ok? Aquí el 9 de copas me dice que el planeta se va a estar alineando a tu favor. Y veo como influencias del planeta Júpiter en tu carta en el mes de marzo. Aries, me están diciendo que mientras menos te preocupes, mejor van a fluir las cosas para ti. Otra vez, mientras menos te preocupes, más van a fluir las cosas para ti. Mejor te va a ir en los planes que tienes. Veo que hay alguien aquí que le van a dar un collar. Eso es la divinidad que te lo está regalando. A ti te van a regalar un pedazo. Para mí esa es la buena suerte. Que me están hablando para ti para el mes de marzo, Aries. Te van a regalar como un collar, un brazalete. Va a haber algo como un brazalete o un collar, una joya, que esa joya no la pierdas. Porque va a haber una buena suerte en ella. Hay una energía bien fuerte que te abrirá puertas en ellas. También veo que a muchos Aries se le van a estar cayendo las cadenas o los brazaletes. Y me están diciendo que eso es porque eso absorbió una mala energía. Bótalo, quémalo. No mantengas eso porque no va a ser buena a la larga. ¿Qué último mensaje le tienen a Aries? Evade los problemas familiares en el mes de marzo, Aries. Tú sabes que creo que en la última hablamos de algo así similar. Pero trata de evadir eso porque esa es una de las cosas que vas a querer como que desbalancearte en el mes de marzo. Por lo general vas a tener un mes muy tranquilo. Vas a tener un mes donde vas a sentir el fluir del universo. Es lo que yo puedo percibir en esta lectura. Recuérdense que ese es un mensaje general. Esto también aplica para Sol, Luna y Ascendente. Y si no razonan el mensaje para ti, entonces no es para ti. Entonces vamos aquí con Tauro. Uy, Tauro. Muchos temas de los padres. Yo no sé por qué, pero me están saliendo muchos temas con los padres. Aquí hay alguien Tauro. Esto es muy específico, ¿ok? Aquí hay alguien Tauro que está lidiando con una mamá media tóxica. Escúzame que te lo tenga que decir. Pero la carta del diablo inverso, más la reina de bastos con el siete de bastos, me habla de alguien que te envidia. Y yo veo una energía femenina y veo una energía maternal. Yo sé que suena difícil pensarlo. Y si no, hay personas aquí que tienen amistades femeninas que no son verdaderamente tu amiga o tu amigo. Quizás ya tú has sentido esta intuición en tu corazón. Y has estado como que pidiéndole al universo y a la divinidad que te enseñe quién verdaderamente está ahí para ti y quién no. Recuérdate que cuando la divinidad te enseña que una persona no es para ti o te enseña verdaderamente la realidad de las personas, es porque te está protegiendo. No es porque te quiere hacer daño. Entonces, eso es lo que yo puedo ver aquí y puedo percibir. Veo romance para Tauro y fíjate que la buena suerte para ti en el mes de marzo es romance y es amistades. Fíjate que te estaba hablando sobre amistades falsas. Pero así es lo bello del balance del universo, ¿verdad? Porque aparte de que el universo te va a quitar gente de tu camino que ya no te aportan en nada, así también el universo te va a atraer tu tribu espiritual, te va a atraer tu tribu de gente. Esto incluye posiblemente una nueva relación. Veo algunos Tauros que están viendo esta lectura que van a formalizar finalmente algo con una persona con la cual han estado conociendo. Y veo también que van a conocer nuevas personas con la cual vas a cliquear así. No te cierres, porque por una experiencia negativa no te cierres a las nuevas oportunidades que te quiere dar la vida. Y veo Tauro también, seis de bastos, una persona que viene desde el extranjero. Presta atención a esta persona porque será un mensaje de la divinidad para ti en el mes de marzo. Así que este es mi mensaje para Tauro. Espero que sea de mucha bendición. Vamos ahora con el mensaje para Géminis. Geminianos, los gemelos. Veo a muchos Geminianos comprometiéndose. Fíjate, mira que marzo no tiende a ser un mes en el cual la gente se casa. Pero puede ser un aniversario, no sé. Yo, por ejemplo, cumplo el aniversario en marzo. Pero no... Pero veo aquí un cierto compromiso, un próximo paso que haces Géminis. Veo a algunos Géminis celebrando. Celebrando buenos grados, celebrando reuniones familiares, celebrando con amistades y celebrando también compromisos Géminis. Para los que tienen pareja que están viendo esta lectura. Para los solteros también estoy viendo eso. Pero sí tengo que decirte algo Géminis en el mes de marzo. Tú eres de los signos que estoy viendo aquí que bate un poquito down. Hay cositas del pasado que van a querer como que regresar a molestarte. El nueve de bastos aquí me enseña que todavía hay muchos dolores que tienes del pasado que no has superado. Recuérdate que cuando a nosotros nos vuelven esas memorias o estamos pensando mucho en una cosa. Es la manera que el universo utiliza para decirnos. Ey, necesitas trabajar esto. Esto es lo que te falta trabajar. No lo evadas. Confróntalo. La mejor manera de sanar las cosas es confrontándolas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver cuál es la buena suerte de Géminis en el mes de... Y recuérdate Géminis que es bueno sentirte depresivo a veces. O sea, es normal no sentirte bien todo el tiempo. Es normal. Las emociones son lo más normal que puede tener un ser humano. Sabes que aquí el rey de espadas... Una buena suerte que tiene Géminis en el mes de marzo... Es que una cosa que va a darle buena suerte al signo de Géminis en el mes de marzo... Va a ser que finalmente te van a dar la razón. Yo veo como que de momento hubo una situación en donde como que nadie te dio la razón. Nadie como que te dio la palabra en un cierto momento. O mucha gente... Porque yo siento como un grupo de gente en tu contra. Y de momento la energía cambia. ¿Verdad? Entonces este rey de espadas me enseña a mí... Que la buena suerte para ti Géminis en el mes de marzo va a ser eso. Te van a dar la razón. Vas a ganar. Vas a ganar el argumento. Y nada. Este es el mensaje para Géminis. Entonces vamos con Cáncer. Cáncer. Hay personas aquí... Recuérdense que esto puede ser para Ascendente, Luna y Sol. Y recuérdense que si el mensaje no te sientes como que es para ti... No es para ti. Pero veo un mensaje muy específico con alguien que está peleando un dinero. Cinco de bastos aquí inversos. Seis de pentáculos. Veo aquí que has estado peleando un dinero por un tiempo. O hay un dinero que a ti se te debe. Hay gente que no te han pagado lo que tú mereces con esta carta del mundo. Al revés. A veces te piensas qué es lo que está pasando. Te voy a dar una solución cáncer. Para abrirte el camino en las finanzas. Al principio del mes siempre pon un poquito de canela adentro de tu casa. O sea, las soplas adentro de tu casa. Y cómprate una vela verde. Ponla en un plato. Entonces le vas a poner dinero alrededor y le vas a echar un poquito de canela. Y eso te ayudará a abrir tus caminos. Porque veo que has tenido un really hard time cancer. Has tenido un tiempo muy difícil. Pero ya eso viene a su final. ¿Sabe que la carta de la muerte? Hay mucha gente que le tiene miedo. Porque obviamente piensan, ay yo me voy a morir. No, para nada. La carta de la muerte significa en el tarot metamorfosis. Tú estás pasando por una metamorfosis. El universo ha permitido que te pase todo esto para tú poder crecer. Para tú darte cuenta quién está ahí para ti, quién no. Y ha sido un proceso muy difícil. Pero vamos a preguntar cuál es la buena suerte que le espera cáncer en el mes de marzo. ¡Oh! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿Y qué es esa bendición? ¡Oh my God! Les voy a decir. Les voy a decir. ¿Cuál es la bendición que viene para cáncer en este mes? ¡Uy! Rueda de la fortuna. O sea, literalmente me están diciendo que tu situación va a ser así. Va a cambiar completamente de un día para otro, de la noche a la mañana. La rueda de la fortuna es una carta que kármicamente representa que hoy podemos estar abajo, pero mañana podemos estar arriba. Y eso es lo que yo veo para ti cáncer. O sea, yo veo que para el final del mes de marzo la situación completamente cambia para ti. Te están llamando a tener paciencia. Posiblemente vas a ver un arco iris, una señal de un arco iris, o se te va a presentar. El arco iris va a ser una señal que te va a dar la divinidad para decirte, mira, todo está bien. Presta mucha atención a los números 333-777-888. Y va a haber un conocimiento que te va a venir, que también va a ser parte de la buena suerte para ti. Veo que van a haber muchos cáncer que me están viendo, que van a tener una brillante idea que le va a dar la divinidad en el mes de marzo, que les va a traer mucha bendición, muchas cosas positivas y buenas a la larga. Así que esos son los mensajes para cáncer. Vamos con Leo. Veo viaje para Leo. No sé si es un viaje ya planeado o es un viaje de momento que se te va a parecer. Pero a los Leos lo quieren como que en todos los lados, en el mes de marzo, no sé. Veo como que hay muchos de ustedes que quizás se vayan en crucero. Hay otros de ustedes que quizás estén en un bote. Veo agua, veo playa, veo río. Quizás te están llamando también a bañarte, pero no en el sentido de insultarte, sino te están llamando como a bañarte energéticamente con agua. Ustedes saben que el agua absorbe las malas energías. Entonces aquí te están, sí, aquí te están llamando a alejarte. Yo creo que muchos de ustedes, los Leos, tienen que tomar un descanso de las redes sociales en el mes de marzo. Y otra vez reconectar con ustedes mismos y comenzar a hacer una dinámica, hacer una dinámica de meditación, ¿ok? Una rutina de meditación en el mes de marzo. El 7 de Pentáculo me dice que viene dinero también para ti. Yo creo que esa es la buena... Esa es la buena suerte. Gracias por ese... Salud. Gracias. El 7 de Pentáculo me dice que va a venir dinero. Presta atención a las señales de mariposas. Mariposas en animaciones, en vida real, en diferentes formas que se te pueden aparecer en el mes de marzo. Serán una señal del universo de que vas por buen camino. Otra vez me están enseñando esto del agua. Trata de evadir los problemas en este mes de marzo, especialmente pleitos, chismes. Por eso es que te quieren fuera de las redes. No sé si hay muchos de ustedes que son católicos o cristianos o son también judíos. Porque los judíos, por ejemplo, estamos ahora leyendo lo que son los 50 días de Homer. Y tú sabes que también eso en el catolicismo tal, también lo lent, no sé cómo se dice lent, pero es lo que la gente hace, que hacen una promesa, no usan celular por 40 días y estas cosas antes de Semana Santa. Entonces a ti te tienen en reflexión, Leo. Tú eres de los signos que están en reflexión durante esta época. Y fíjate que van a haber muchos de ustedes que van a tener como mensajes a través de sueños, a través de revelaciones en sueños. Presta atención si te sueñas con un pescado, otra vez agua. El agua te está llamando límpiate con agua y purifícate con agua. Y felicidades con la bendición de dinero que te va a llegar inesperadamente en el mes de marzo. Vamos ahora con Virgo. ¿Se va a hacer la lectura? ¿Eh? ¿Se va a hacer la lectura? Sí. Mi amor, ¿qué tal niño? Hay que hacerle la carta natal al lado. Virgo. Virgo. Vamos a ver Virgo. Virgo, para mis Virgos que están casados, le veo como un tiempo de muy buena armonía con la familia. Veo compartiendo, especialmente si estás casado o estás casada. Veo como que es una muy buena época para ti y tu pareja. Veo como que se enciende esta llama del amor de nuevo entre ustedes. También veo personas aquí, Virgo, que tienen problemas legales o tienen una situación legal. Este es tu señal de que las cosas van a ir a tu favor. Veo una abogada, mujer, que te ayuda en este aspecto. Y veo que finalmente vas a comenzar a ver una luz al final del túnel después de un momento muy difícil. Y yo creo que ese es el momento de buena suerte para Virgo en el mes de marzo. Virgo, te vas a comenzar a dar cuenta de muchas ilusiones, de muchas cosas que verdaderamente te vas a sentir como que incluso comenzando a dejar de seguir muchas personas por las redes sociales. Quizás porque como que hay algo espiritual que ya te está como que abriendo los ojos de quién es quién. Tú sabes que ahora también me vino a la mente una como que te quieren en la naturaleza. Escuché como unos grillos y yo siento como que quieren que tú te conectes, que te sientes debajo de un árbol de momento y medites debajo de un árbol y verdaderamente conectes con la energía de ese árbol, de la madre tierra, de guía para que te reconecte con la energía que tanto necesitas. Porque tú estás cansado, estás cansada, pero ese cansancio no es físico, es espiritual y es emocional. Virgo, la alta sacerdotisa también me dice que hay mucha sabiduría que vas a estar obteniendo en el mes de marzo. Quizás hay muchos de ustedes que van a comenzar un nuevo curso, van a comenzar un curso online, van a comenzar algo nuevo técnico que va a ser de mucho beneficio para ti. Y si tú estabas buscando una señal para tomar esa nueva clase o hacer esa nueva cosa que quieres hacer, este es tu señal que lo hagas. Hay muchos de ustedes que es que tienen mucho que no abren el Duolingo. No, a mí no me están pagando por esto, pero hace mucho que ustedes no abren el Duolingo y han seguido practicando ese idioma que tanto querían aprender. Así que este es tu señal y este es tu mensaje, Virgo, para el mes de marzo. Vamos aquí con mis libras. Libra, mi mamá es Libra. ¡Qué romántico! Tú sabes que para Libra veo un mes muy romántico para marzo. Fíjate que a ustedes también les salió un mes romántico para febrero, pero también les salió un mes bien romántico para marzo. Veo embarazo para Libra. Yo no sé si yo dije eso también en la última lectura, pero me salió energía de embarazo. Si tú no quieres salir embarazada, yo te recomiendo que tú te cuides en el mes de marzo porque hay un bebé a tu alrededor. Y si tú quieres un bebé, aquí me están enseñando un bebé y me están enseñando también mucho romance. Para mis solteros también veo mucho romance en el mes de marzo para ti. Sí veo que vas a dejar algo tóxico. Veo una persona que deja para atrás una relación tóxica en el mes de marzo. El 10 de espada, 8 de copas aquí me enseña que ya finalmente dejas atrás todo. Y también veo que los Libras que tienen tiempo ya que se dejaron de una persona. Veo una persona Libra aquí que hace tiempo se dejó de una persona. Y ya finalmente vas a sentir en marzo como que puedes dejar esa situación ya por fin. Veo algo con el café, pero en positivo, no malo, positivo. Veo como que el café de mucha bendición. Recuerda bendecir tu café. Cada vez que vayas a beber tu cafecito, dale una bendición a tu café. Me dice aquí que tú tienes el don, ¿verdad? De bendecir las cosas y transmutarle, convertirlas en sigilos. Y hay algo aquí con lo líquido y con el café. Quizás eres una persona destinada a leer tazas o leer tazas de café. Un mensaje último ya para Libra. Otra vez, diez de pentáculo. Amor. Amor, crecimiento, abundancia, familia, herencia. ¿Ok? Hay muchos de ustedes, Libra, hay alguien aquí que está viendo esta lectura. Que está hablando con una persona, está conociendo a una persona, pero no está seguro, no está segura. Aquí me está enseñando que esta es la persona con la cual tú vas a cumplir tu vida. Dale tiempo al tiempo y recuérdate que aunque tú pasaste por una situación difícil, no significa que ese sea el resto de tu vida. Ahora vamos a ver cómo vienen las energías para Scorpio. Scorpio, cuidado con la falta de sueño. Si tú no estás bien descansado o bien descansada, no vas a poder llevar a cabo lo que quieres hacer. Recuérdate del balance, porque veo un desbalance aquí. Oye, no estás haciendo mal trabajo, pero tienes que tener mucho cuidado con a veces sobretrabajarte por encima del límite. Sabes que mucha gente dice que los workaholics, los sobretrabajadores, son los capricornios, los virgos, por lo general los signos tierra. Pero aquí también los Scorpios se esmeran bastante al momento de trabajar. Es tiempo de descanso. Cuatro de espadas. Tómate un descanso. Óyeme, recuérdate Scorpio, que cuando tú descansas es también productivo. Cuando tú descansas, eso también es parte del trabajo. Y tú vas a ver que cuando tú descanses la mente y regreses para atrás, vas a hacer un mejor trabajo aún. El haz de espadas incluso me dice que vas a ser premiado y premiada por tu trabajo y públicamente. Yo creo que esa es la buena suerte para ti en el mes de marzo. Además que estoy viendo aquí a este pentáculo buenas finanzas. Veo todo, veo todo como que viento en popa, bien. Y como que te veo cumpliendo tus metas, pero recuérdate que también tienes que disfrutar cuando cumples las metas. Porque si no, te vas a ver como que siempre mirando hacia el futuro a ver qué es lo que pasa. Sí, este pentáculo, míralo ahí. Más dinero, mucho dinero. Pero también tienes que aprender cuándo hacer el stop, ¿ok? Y a mí no me sorprende que a muchas personas le está saliendo esto del dinero para el mes de marzo. Porque el mes de marzo representa la cosecha. Representa la primavera. Representa cuando salen las flores. Tienes que tener un poquito de cuidado con tu autoestima en el mes de marzo. Veo como que de momento te estás comparando mucho con otras personas. Estás comparando el momento en el que tú estás en tu vida con otras personas. Cuidado con la comparación. La comparación tiende a ser un ladrón de la felicidad. Eres una persona hermosa. Pero aquí me está enseñando una persona extremadamente hermosa. Podría ser hasta modelo. Pero como que no se percibe así. Porque quizás te han hecho sentir de esa manera. Quizás te han hecho sentir un poquito mal. Recuérdate que la percepción de las otras personas hacia tu persona no significa nada. Al final lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo, de ti misma, ¿ok? Entonces, esto está llegando a otras partes más íntimas de tu vida. El 8 de copas me está diciendo también que hay alguien de Sagitario aquí que está pensando en dejar el trabajo. Y finalmente vas a dejar esa situación tóxica en el mes de marzo. Y vas a sentir como que se te van a quitar como un peso de encima. Que, wow. 6 de copas. La buena suerte para ti, Sagitario, en este mes es que vas a poder sanar algo. Veo mucha sanación en muchos de ustedes que finalmente van a tomar el paso de ir a terapia. Tú sabes que yo soy muy pro terapia. Yo soy muy pro buscar la ayuda que nosotros necesitamos para sentirnos bien. Y aquí por lo que yo puedo ver es que finalmente muchos de ustedes van a poder reconectar con el pasado de manera positiva, no negativa, en el mes de marzo. Hay muchos de ustedes que quizás estén dando un viaje, pero no para un viaje a un lugar extraño, sino para un lugar del pasado. Y les va a traer buenas nostalgias, buenas memorias. No son malas memorias y no son malas nostalgias. ¿Ok? ¿Qué más te quieren decir a Sagitario? 3 de espadas, pero entonces la sota de pentácolos me enseña que posiblemente hay muchos de ustedes que han perdido un dinero. De alguna manera u otra ese dinero te devolverá para atrás. Tú sabes que a mí me pasó eso, a mí se me perdió un dinero y de momento cuando yo menos lo esperaba lo encontré de nuevo. Así mismo pasará con ustedes. ¿Ok? Y específicamente esto te pasó porque la divinidad necesitaba que tú tuvieras ese dinero ahora y no en ese entonces. Entonces ese es el mini mensaje que tengo para ti Sagitario. Espero que sea de mucha bendición y recuérdate que tú eres una estrella. Vamos aquí con los mensajes para mi signo zodiacal en el mes de marzo. Capricorn, Capricornio. Ok. Ok. Wow. Fíjate Capricornio, vas a tener un buen marzo. Te veo riéndote mucho. La carta del juicio aquí me dice que vienen buenos karmas para ti. Hay cosas que te han quitado, hay cosas que no se te han cumplido, que en el mes de marzo es que se te van a cumplir. El cuatro de espadas aquí me habla de que también vas a estar meditando mucho. Te están llamando a meditar, te están llamando a conectarte con la fuente. Las cosas no son como parecen. A veces el mundo que te rodea es una mera ilusión. Y tienes que conectar un poquito más con la divinidad para poder percibirlo. Veo que compras plantas Capricornio en el mes de marzo y como que te traen buena, buena vibra y buena energía y buen feng shui en tu casa. Mucho vino, mucha celebración, buenos tiempos, buenos tiempos. Si saben lo que les digo, veo mucha pasión aquí en el mes de marzo. Y te veo como de buen humor, fíjate. Saben que el Capricornio a veces se coge muy en serio y en el mes de marzo lo veo como que aflojando un poquito. La carta del mundo aquí también lo refleja en todos los aspectos. Te vas a sentir bien de salud, te vas a sentir bien en general. Vamos a ver aquí qué más hay para Capricornio en el mes de marzo. A ver aquí. Ok. Oh, seis de... Ay, Dios mío, pero Capricornio, ¿y qué? Capricornio te va a ir, de verdad, mira, seis de pentáculo, dinero y cuatro de vastos compromisos. Hay muchos de mis capricornianos por ahí que les va a ir muy bien en el mes de marzo en los aspectos sentimentales. Hay muchos de ustedes que se van a estar reuniendo con familiares en el mes de marzo y los veo como que haciendo sus cosas. Te vas a dar cuenta, Capricornio, que mientras menos te esfuerza, más el dinero vendrá a ti. Recuérdate que el dinero es una energía y se conecta con las energías y fluye con las energías. No tanto que si tú trabajas a ocho, nueve, diez horas. Eso no funciona así. Así que ese es tu mensaje, Capricornio, para el mes de marzo. Vamos aquí con Acuario. Ya Acuario es el último. I'm sorry. Pero como ustedes saben, yo voy en orden cronológica al cumpleañero. Entonces vamos a ver ya qué le va a venir a Acuario en el mes de marzo. Los últimos serán los primeros, dice la Biblia. ¿Qué le espera, qué bendición le espera a Acuario en el mes de marzo? Cuidado, Cuidado Acuario con... Presta mucha atención a tus sueños. Los sueños tuyos no son... Van a ser muy abstractos, van a ser muy extraños. Pero tienen que recordar que mientras más abstracto y más extraño es el sueño, más relevancia tienen a futuro. Aquí yo veo que tienes muchas preocupaciones del futuro, de las amistades, del dinero. Veo aquí también que no necesariamente en marzo va a ser un buen mes para estar muy en el medio. Bueno, usualmente ustedes son bien ermitaños, no andan en el medio de por sí. Pero aquí yo te veo como que verdaderamente disfrutando de tus bendiciones en privado. Te quieren así porque hay muchas personas que posiblemente te tienen mucha envidia, te tienen muchas cosas, muchas energías que no son muy positivas. Y por eso te están diciendo, mantente en privado, mantente en silencio y disfruten silencio. Y te va a ir mucho mejor. Vamos a ver qué más te tienen, Acuario. Mucha preocupación por el dinero aquí, Acuario. Pero hay algo aquí que tú debes de cambiar. El 3 de copas me dice que van a haber nuevas conexiones que vienen en el mes de marzo, profesionales. No en lo social, sino en lo profesional. Y van a ser tres ocasiones diferentes. Van a ser tres momentos diferentes que vas a conocer diferentes personas. Son tres. Y te van a abrir tres diferentes puertas. Vas a tener que tomar una decisión al final de marzo. ¿Ok? Y tú vas a sentir muy en tu corazón qué es. Me están diciendo el segundo, la segunda persona. So, presta mucha atención a eso. No es que las tres opciones son malas. Las tres opciones son buenas. Pero hay una de las tres que va a ser mucho más beneficiente para ti. Ojo con eso. Van a ser buenas oportunidades. Y por eso es que te quieren bajo perfil. Por eso es que te quieren no tanto en el medio socializando, sino trabajando y haciendo lo que tienes que hacer y en buena onda. ¿Ok? Recuérdate que no todo es lo que aparenta ser. Y yo sé que has tenido unas épocas quizás de escasez. Pero eso no significa que los próximos meses van a ser así. ¿Ok? Seis de Pentáculo. Me enseña otro panorama. Un panorama mucho más positivo para ti. Y yo veo que escalas profesionalmente en el mes de marzo. Hay algo que vas a hacer que te va a llevar a otro nivel de tu carrera. Y nada. Esos son los mensajes para los signos zodiacales. Recuérdense que si quieren una lectura conmigo, me pueden escribir vía Instagram. Aunque pronto vamos a tener un anuncio con lo de los tarots. Muchas gracias a los Patreons que hacen posible esto. Recuérdense darle like y subscribe a este video. Y hasta la próxima. No se olviden escribirme en los comentarios de que ustedes quieren que yo hable o que yo mencione en este video. En esta, perdón, en este canal. Y hasta la próxima. Este es Fundy donde hablamos de los secretos del mundo. Y un poquito más. Chao.